hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a mi canal voy a comprar a mercadona son las 12 hora punta tiene que estar eso petado de gente petado a ver cuando salgo bueno que si tardo mucho pedí rescate me rescatáis de ahí bueno en un momentito os enseño la compra venga hasta luego bienísimo está el mercadona lleno hola ya estoy en casa madre mía el mercadona cómo está hoy está que lo regala no vuelvo es que calor dios mío de mi vida que agobio a quién se le ocurre ir un sábado a las 12 eso es hora punta vamos estaba así petadito de gente os voy a ir enseñando y voy recogiendo porque si no no acabo hoy vamos a ver lo que lo que más falta me hacía era el aceite que se me ha acabado vale he cogido este de oliva este grande así me dura más tiempo y no tengo que andar comprando aceite y además que sale más barato si compramos las cosas al al por mayor veréis lo digo han sido 26 euros con algo 26 con 25 el aceite vale vamos allá aquí tenemos unos champiñones a 143 un calabacín que enseguida os digo lo que me ha costado el calabacín un calabacín verde un euro con 5 lo tengo aquí metido en la bolsa luego estas bolsas las reutilizó sabes no las tiro las reutilizó también seguimos manzana de estas rojas como las de blanca nieve mira que bonitas 2 euros con 98 kilo y medio se me ha olvidado deciros lo que pesan los champiñones los champiñones están el kilo a 4,65 y estos son 308 gramos lo que entra en la bandeja vamos a darle vida vamos a darle caña que hay muchas cosas aquí tenemos el lavavajillas que tenemos aquí vamos a ver dónde lo tenemos lavavajillas os lo digo lavavajillas ultra un euro con 95 sigo aquí tenemos saúl estoy grabando pues nada hemos tenido por aquí un espontáneo vamos a seguir esto salami montañés que el salami montañés ha costado verás lo tenía por aquí salami montañés un euro con 85 seguimos vamos a quitar esto del medio las carillas las carillas han costado vamos a ver dónde están carillas no las encuentro le habrán puesto alubias o alubia carilla claro es que esta legumbre tiene muchos nombres diferentes ¿cómo se llama en tu pueblo? ¿sabes? en el pueblo de mi madre se llaman chichares bueno pues ya están las carillas voy a ir tachando porque si no esto es un río la alubia carilla fuera bueno pues vamos a seguir con la compra tenemos aquí los tronquitos de surini estos que estos han sido los tronquitos de surini y los tronquitos de surini y los tronquitos de surini a 2.35 vamos a 1.54 la unidad también he comprado 2 sobres de sopa de verdura y los están a 85 céntimos recognizesas amuridas amuridas de esta de vaca y cerdo de estas de mezcla que han sido 3,78 Y estas son unas chuletas de aguja de cerdo a 3,85. Los jamásitos de pollo congelados, los he cogido congelados porque los voy a congelar directamente, entonces para que los quiero coger frescos, ya los cojo congelados. Voy a colocar esto, ah, que no os he dicho lo que han costado los jamoncitos, es un kilo, lo tengo por aquí también apuntado, jamoncitos de pollo, 3,30. Y voy a colocar esto y así, porque así voy más rápido, os voy enseñando o voy colocando. Esto de tener toda la cocina llena de cosas, como que no. Los corazones de alcachofa, los tenemos, a ver, estaba por aquí, corazones de alcachofa a 3,44. Espinacas a la crema, así, a 2,20. El pan integral, 100% familiar, que este ha bajado un poquito de precio cuando ha bajado lo de lija. Mira, se me ha arrugado aquí y esto a mí me pone de mala leche, porque me gusta que esté bien colocadito y nada, al subir la compra se ha doblado aquí y esto me pone mala, me pone como de los nervios, quiero que esté bien colocadito. El kiwi verde, que es 864 gramos, no llega al kilo, 2 euros con 62 céntimos. También he comprado leche o bebida de avena a 5,70 y la leche semidesnatada sin lactosa, que ahora mismo os busco el precio y os digo que tengo por aquí la leche semidesnatada sin lactosa, 5,70. Bueno, yo creo que para acabar, antes que no se haga el vídeo muy largo, os voy poniendo la compra así y os voy diciendo lo que he comprado, ¿vale? Mira, el salva uñas verde, vamos, los fregones estos para lavar la loza y tal, 75 céntimos y entran 3. Ya sé que hay otros más bonitos, más chulos, más fashion, que están de moda, pero vamos, estos son los que uso porque son más baratos y ya está, que hay que ahorrar y punto pelota. Y tenemos la lechuga iceberg, ahí, que la lechuga a 1,15, la cebolla de tubo, que la tenemos ahí detrás de los bagels, a 1,95, tenemos también anacardo, a ver, está ahí el anacardo natural, que se me ha costado 2,30, tenemos el tomate cherry, este de pera así negro, que vale 1,48, tenemos el guacamole, ¡guau! Me encanta el guacamole de Mercadona, está buenísimo, el pequeñito, ¿vale? a 1,75, tenemos dos varitas chai, que he comprado, que huelen, ¡guau! me encantan, se me han terminado, las que tenía puestas en el servicio y en la habitación y nada, a renovar. Las que tenía antes eran del día y me han durado bastante, pero claro, llega un momento que se acaban las cosas. Y luego una velita chai a juego, que la pongo en la entrada, me encantan las velas, como veis aquí en la cocina también, mira, ahí la pongo, la velita, y huele bien la cocina, unas velas aromáticas, esa huele a canela, me encanta como huele. Bueno, pues seguimos, seguimos, que viene ahora la varita chai, ya la he dicho, el chocolate sin azúcar, tenemos ahí chocolate sin azúcar 0,85%, a 1,50, los bagels estos que son novedad, a 1,50 también y entran 4, luego tenemos los higaditos de pollo, aquí no están, es que tengo otra bolsa más que mostraros, ¿vale? En total la compra han sido 142,64 céntimos. Vamos a seguir con lo que tenemos por aquí, que es el pan integral, 100% integral, rústico, que está buenísimo, a mí me gusta mucho, a 1,25. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Que yo vea el flan de vainilla, el flan de vainilla, esos 6 por 1 euro. ¿Qué más tenemos por aquí? La piña, la piña en su jugo, que la tenemos a 1,80. Y tenemos también ahí la paleta curada de loncha, esa, a 4,33 céntimos. Vale, las aceitunas, tenemos ahí unas aceitunas negras sin hueso. Mira, estas están buenísimas en ensalada, que a mí me gustan un montón, y esas son a 1 euro. Vale, tenemos también los croissants, estos croissants que no llevan nada, para rellenarlos si quieres, y son a 1 euro 85. Luego tenemos las nueces, que el otro día las compré y ya se han terminado, a 2,25 euros. Tenemos también ese atún, atún en aceite de oliva bajo en sal, que yo estaba buscando el normal, solo de 3 latas, pero no lo he visto. Solo he visto los que vienen 6 latas y no quería comprar tanto atún, así que este de 3 bajo en sal, a 2,70 euros. Bueno, creo que por aquí esto ya está todo enseñado. Ah no, falta el caldo de verduras. El caldo de verduras. Entonces, os digo, a ver, que lo voy a buscar, el caldo de verduras, lo que me ha costado. Caldo de verduras a, a ver, sí, a 0,70. Baratito, ¿eh? Yo creo que ha estado más caro, o se me hace a mí, no sé. Vamos a seguir ahora con la siguiente bolsa. Ah, el tomate frito. El tomate frito tampoco os lo he dicho ahora. Vamos allá. Tomate frito. El tomate frito de brick este, a 1,35. Que yo estaba buscando uno con aceite de oliva, pero resulta que es muy pequeñito. Y se me va a gastar enseguida. Este es menos sano, pero bueno, es más barato, que también hay que buscar el ahorro. Aquí tenemos lo que me queda ya por enseñaros. Y tenemos el detergente. Este para ropa de color, 4,30 euros. Que pone que tiene 46 lavados. Esto que es para echárselo al coche, para el limpia parabrisas, que se me ha quedado vacío. Que ahora hay como más mosquitos y le voy dando para que se despeguen. De hecho, vamos, que se me ha quedado el depósito vacío y lo voy a rellenar. Lo he visto y he dicho, mira, pues se lo voy a echar de este de Mercadona. Este lavaparabrisas para el coche son 2,50 euros. Aquí tenemos higaditos de pollo a 1,85 euros. Para hacerlos así, encebollados con cebolla. Ahora, el yogur natural. Este yogur natural, que son 6, a ver dónde lo tengo. El yogur natural, que no lleva, este no lleva azúcar, creo. Pero, a ver, lo tenía que haber mirado allí. Espérate. Vale. Hidratos de carbono, de los cuales azúcar es... Bueno, algo de azúcar lleva, pero muy poquito. Yogur así natural, que de vez en cuando tomo, pero no mucho. Vale, pues el yogur natural a 1,05 euros. Y luego tenemos el yogur con azúcar de caña, que este es 1,10 euros. Tenemos la margarina. Sí, ya sé que la mantequilla es más sana, ya lo sé, pero yo no uso mantequilla. Me gusta más la margarina. Y ya está, que cada cual use lo que quiera. La margarina esta sin sal, 1,50 euros. El colacao este instantáneo, que se parece al Nesquí, es 3,60 euros. 3,60 euros y creo que hace, sí, un kilo. Las pipas, estas que son grandes, con el pipa gigante, aguasal. Estas pipas han sido, a ver, 1,20 euros. Tenemos esa uva, que tiene una pinta, guau, la uva blanca esta gordita. Qué ricas están. A 2,64 euros. El té este, que pone cero, pone que no tiene azúcar. Añadido, lo voy a probar. Yo he probado ya el de limón y el de mango, están muy buenos. Este de melocotón creo que es nuevo y no lo he probado. Y vamos a probarlo, a ver qué tal está. A ver, entonces te digo que este es 95 céntimos. Luego está aquí también, este gazpacho tradicional, que le llaman a 1,60 euros. Que es un litro. Que yo sé hacer gazpacho, lo que pasa es que cuando tienes prisa, por lo que decimos, ya lo tienes hecho y ya está. Y además que yo creo que te sale este hasta más barato. Por 1,60 euros, tú cuentas lo que te cuesta, el kilo de tomate, la cebolla, el pepino, todo lo que le vas a echar. Y yo creo que te sale este más barato. Vale, tenemos aquí también chorizo fresco, 4,33 euros. El precio del kilo está a 10 euros. Madre mía, 10 euros un kilo de chorizo. Bueno, es que están así los precios. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, para hacer chorizo, lentejas, patatitas con chorizo, muchas cositas. Vamos, para mi familia, porque yo esto ahora no como. Vale. Pues yo creo que ya os he enseñado todo lo que he comprado. Pues nada, muchas gracias por seguirme. Muchas gracias a los suscriptores nuevos que tengo por ahí, a algunos y algunas suscriptoras nuevas. Si os gusta esto, le dais a like, yo me animo, subo más cositas. Si os interesa este tema de vídeo, pues hago más. Voy a intentar mejorar. Voy aprendiendo, desde que empecé a hacer el primer vídeo, voy a ir aprendiendo a hacer más cositas, a editar los títulos, a poner música, yo qué sé. Mira, un rato entretenido que hemos pasado, ¿no? Muchas gracias y hasta otro vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.